¿Cómo ha evolucionado la medicina estética en este nuevo milen? Bueno, realmente ha tenido un avance bastante significativo, ya que la medicina estética no es algo nuevo. Tenemos registros de que desde Egipto ya se venía ocupando, obviamente con muchas consecuencias con los procedimientos. Actualmente se ha vuelto cada vez más usada, más empleada a los pacientes, no tanto como cuestión estética pura, porque antes se creía que el que se colocaba Botox era una cuestión banal, ya no, ya es más para cuestiones de calidad de vida. Gente que se para, se ve muy demacrada, aunque no lo siente y bueno, los cambios que nosotros hacemos dentro de la medicina estética o los tratamientos que se pueden hacer dentro de la estética, realmente van muy enfocados a cambiar esa calidad de vida, que el paciente se sienta mejor. Cada vez en esta evolución los tratamientos son más sencillos, son más fáciles de poder aplicar. Obviamente hay que tener conocimiento de las técnicas, pero sin menos efectos secundarios, que eso es lo más importante. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales procedimientos que usted practica en su clínica? Principalmente, vamos, son, podemos dividir en algunos procedimientos. El procedimiento que más se ocupa, y eso es a nivel mundial, y yo también en la clínica lo practico más, es la utilización de la toxina botulínica. Ese es el principal tratamiento, te puedo decir que es un 60% de mis pacientes, y el otro 40% hablamos de ácido hialurónico, que es un relleno, justamente para ciertas arrugas de la cara, para remodelación facial, y los hilos tensores. Prácticamente estos tres tratamientos son los más ocupados. Los principales. Los principales, y de ahí, bueno, tenemos peelings, tenemos otro tipo de tratamientos, pero en cuestiones estéticas, esos tres procedimientos son los que yo más ocupo en la clínica. Bueno, doctor Coelho, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, y recuerde que siempre es bienvenido en su casa, CISDED. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.